Y ahí viene mi mamá a hacer su challenge El challenge de caminar sobre el vacío Miren, qué valor Qué valor es de mi mamá A sus 82 años no le tienen miedo al vacío Yeah, mami, mami, mami Oh, qué valor Estamos a 300 metros sobre el suelo Bravo, mami, te pasaste Felicitaciones, demostrate que eres una mujer valiente Gracias por ver el video